qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a este nuevo vídeo de madridismo al día tv donde vamos a ir con lo último y bastante relevante a nivel informativo respecto al futuro de jude bellingham y en particular obviamente con un futuro vestido de blanco blanco madridista tenemos información de diversos medios desde este canal en todo este tiempo hemos ido recapitulando toda la info que ha ido saliendo de jude bellingham que ha ido direccionada de un modo directo indirecto al real madrid y en este sentido en estas últimas horas en primera instancia nos hemos encontrado con la información del periodista de cadenas ser en ser deportivos concretamente paco jo que ha dicho lo siguiente la única opción del real madrid es jude bellingham quieren cerrar la operación en este comienzo de año porque no quieren un nuevo caso kilian mbappé esto iría a colación un poco de todo lo que se ha hablado en las últimas semanas al respecto de acelerar la operación de jude bellingham y por otra parte clave esto también fundamental y detallado hablarán con el dormund esta misma semana con la seguridad de que bellingham quiere salir es decir de una manera y con sus matices también una operación tipo hendrick donde se quieren adelantar a otros grandes clubes que se puedan interesar por el joven futbolista en el caso de hendrick también había competencia pero el madrid se adelantó a los distintos clubes que estaban interesados en el delantero del palmeiras pues en el caso de bellingham parece que hay algo parecido el madrid se quiere adelantar sobre todo a los clubes premier league porque también en esta línea más o menos mateo moreto vía relevo informa de que bellingham prioriza al real madrid es decir que bellingham ahora mismo lo que desearía es jugar en el real madrid antes que en otro equipo mateo moreto no confirma que vaya a jugar en el real madrid pero sí que el jugador tiene priorizar por jugar en el real madrid antes que en otros clubes esto más allá de que algún anti madridista lo quiera matizar es súper importante porque la carencia futbolista es jugar la próxima temporada en el real madrid a partir de ahí como dice mateo moreto y cualquier persona con sentido común tendrás que llegar a las condiciones más o menos que pueda aceptar el borussia Dortmund no en primera instancia porque esto es una negociación pero sí unas cifras que de alguna manera se puedan adecuar a lo que requiera el conjunto de joaquín watts que el ceo del conjunto germano informaciones de última hora que van saliendo en torno a youth bellingham que seguiremos trayendo en el canal nosotros somos del grupo de gente optimista con respecto a la llegada de bellingham no tenemos información propia al respecto pero todos los caminos de gente cercana al real madrid y de periodistas que manejan información general como el caso de moreto de paco jo que son periodistas globales que no están cercanos al real madrid pero entiendo que también pueden aportar algo en este asunto pues también marcan un poco todo en esa línea me gustaría como siempre en los vídeos de youth bellingham que un poquito me vayáis demarcando vuestra línea positiva negativa al respecto pensáis que va a jugar en la premiere parece que en el chelsea es difícil porque en eso estaría cerca en su fernández de jugar en el chelsea el liverpool se entiende que podría ser el gran rival a la hora de competir por bellingham al igual que lo fue el año pasado por ahora el encho a meni veremos si le ganamos también esta partida al liverpool dejarme vuestra opinión al respecto y nos vemos en el próximo vídeo chao